Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y arrancamos nomás con los escritos, los apuntes de don Alfredo para todos los argentinos. Bueno, estábamos hablando sobre la estrategia del país en el periodo desde el 2021, desde ahora hasta los cuatro años de gobierno. Ya hablamos sobre la estrategia en general y la estrategia política. Ahora voy a hablar un rato de la estrategia económica. La estrategia económica debe definir los rasgos básicos de un estilo de desarrollo. Esto significa identificar cuáles son las fuerzas que configuran la demanda interna y externa y cuáles son los sectores económicos claves del lado de la oferta y cuáles son los agentes económicos que sostendrán ese modelo. Esas definiciones deben ser coherentes entre sí y con la conducción de la política macroeconómica, puesto que no surgen de modo espontáneo el funcionamiento del mercado. Sin embargo, este requisito rara vez se cumple. Dos de los protagonistas de este proceso son el Estado y el mercado, pero tienen naturaleza y propósitos muy diferentes. Mientras el Estado está inspirado por el bien común, el mercado se guía solo por las ganancias empresarias. En los países subdesarrollados, el bien común y las ganancias empresarias casi siempre se oponen. Otra definición básica se refiere a la estructura de la demanda interna y externa. La interna depende directamente de la distribución de la riqueza y del ingreso, y la externa resulta de la inserción internacional de los países. Con respecto a la demanda interna, un crecimiento basado en el consumo popular puede desencadenar un círculo virtuoso de incremento de la producción, la inversión y la productividad que haga y hable nuevas mejoras en el empleo formal y en las remuneraciones reales. Es lo que suele ocurrir con los gobiernos nacionales y populares. En cuanto a la demanda externa, privilegiar la integración regional significa también dar un mayor impulso a las actividades manufactureras. La mayor parte de las exportaciones industriales de los países latinoamericanos se dirigen a otros países de la región. De este modo, el impulso a un mercado regional es consistente con la estrategia de desarrollar la demanda interna popular. En ambos casos, se está generando demanda para bienes y servicios de consumo masivo. Esta definición no significa que un país rico en materia prima como Argentina vaya a desdeñar la explotación y exportación de esas riquezas. Pero la estrategia del desarrollo no se basará solo en esas exportaciones ni en sus efectos automáticos, entre comillas. De este modo, la estructura de la demanda interna y externa se vincula de modo estrecho a la estructura por sectores de la oferta. Así, el desarrollo de un mercado de consumo de masas nacional y regional generaría una masa crítica para un proceso de crecimiento e inversión de los productores de bienes salario, en particular de bienes industriales y de servicios básicos. este tipo de demanda corresponde a una estructura de la oferta, la que a su vez es generada por agentes económicos y sociales que estarán vinculados sobre todo al sector productivo. en esta perspectiva, los principales agentes económicos serán el Estado, los empresarios privados y los trabajadores. en la Argentina fue degradado durante el nefasto decenio de 1990 cuando perdió capacidad de acción y funciones. en ese momento se produjo lo que a nuestro criterio fue una catástrofe histórica para la Argentina. Se privatizaron casi todas las empresas públicas. De tal modo se hizo un daño irreparable al desarrollo nacional. se destruyeron grandes empresas estatales que en ese momento representaban el 12% del Producto Interno Bruto Nacional. Es decir, eran realmente relevantes y pesaban en la economía global. Además, se extranjerizó la prestación de casi todos los servicios públicos con lo cual el objetivo de la explotación pasó a ser el incremento de las ganancias y no la tarifa razonable. También se anuló la posibilidad de investigación tecnológica importante ya que las empresas extranjeras investigan en sus casas matrices y las empresas nacionales sobrevivientes no tenían ni la vocación ni los medios necesarios. En lo económico además se acapararon las ganancias. En 2013 las empresas con participación extranjera generaban el 77,6% del valor agregado y el 77% de las utilidades de las 500 mayores empresas nacionales no financieras y no agropecuarias. es decir, que el 77% de la actividad de las 500 empresas mayores estaba en manos de empresas con participación extranjera. En lo político tuvo también una repercusión nefasta. se impidió la formación de un conglomerado económico y financiero importante que podría haber estado integrado por empresas públicas algunos empresarios nacionales grandes muchísimos medianos y chicos bancos estatales nacionales y provinciales y algunos privados y cooperativos nacionales porque para instrumentar una política económica es necesario que el estado no solo sea un árbitro sino que también tenga un poder económico que le permita competir y marcarle la cancha a las empresas privadas grandes y a la banca privada nacional e internacional y como esto fuera poco la argentina sufrió un proceso de desindustrialización durante el diseño de 1990 en los hechos las grandes empresas se extranjerizaron a su vez las medianas y pequeñas conservan memoria industrial y muchas de ellas podrían reiniciar o intensificar su producción en cuanto dispongan de mercado y crédito parece necesario rearmar una red productiva que articule a los distintos tipos de empresas por ejemplo coordinando suministros de las de menores dimensiones a las grandes empresas a su vez los trabajadores deberían constituir una de las bases de sustentación del modelo ya que aumentará su participación en el consumo y se incrementará su peso social y político con estas orientaciones podría surgir un modelo global que implicaría primero un cambio en las relaciones de poder económico que rigieron en el diseño de 1990 con la afirmación de un estado que incentive regule o actúe de modo directo de acuerdo con las necesidades y objetivos fijados segundo una modificación de la estructura de la demanda mediante una redistribución progresiva del ingreso el fortalecimiento del mercado interno y la integración latinoamericana tercero una diversificación de la oferta mediante la producción de bienes complejos en especial industriales cuarto el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para generar empleo y recomponer la oferta interna de bienes intermedios bueno exactamente cumplieron los 10 minutos seguimos mañana de bienes chemist 3 Gracias por ver el video.